Resulta que a varias personas del público les parece irritable la voz de Daniela, pues consideran que la finge para llamar la atención. Pero a la bebecita se le cayó el teatrito, tal y como le sucedió a otras estrellas de internet como Yuya o la misma banda, y cuando la audiencia se enteró de su verdadera voz se quedaron impresionados. Lo anterior ocurrió mientras en Enamorándonos, revisaban la cita de Daniela con Gabo, su flechado que la trae vuelta loca. Y parece que el amor fue justamente lo que la hizo mostrarse al natural. Cuando tuvo que tomar una decisión sobre batearlo o darle otra oportunidad, fue cuando sorprendió a todos en el foro y también a los televidentes, quienes no tenían idea que así se escuchara la voz de la ya entrañable bebecita. Bebé, la verdad es que Gabo me gusta cañón, o sea como que me encanta, o sea me encanta todo de él y así. Pero la verdad es que no sé si él esté como tan dispuesto a tener una relación ahorita porque pues no tiene tiempo y así. ¿Qué opinas de la verdadera voz de la bebecita? Dejanos tus comentarios aquí abajo, si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte.